Manuel García, Director General de Servicios Jurídicos, buenos días. Buenos días. Al inicio de 2014 el objetivo que se planteaba era cumplir el presupuesto. ¿Podemos decir que es un objetivo cumplido? Bueno, como todos los años, yo creo que así desde que llevo aquí, cumplimos el presupuesto y también como todos los años, nunca en la forma que estaba prevista inicialmente, pero lo cumplimos. Este año tiene mucho mérito porque este año hemos tenido que asumir toda la reforma regulatoria eléctrica que venía ya del año anterior y la adicional del gas que se produjo a partir de julio del 2014. Y pese a eso, el resultado, el final, es un poco por encima del año pasado y lo cual es por encima del presupuesto. Por lo tanto, tiene mucho mérito este año. ¿Cuál es el valor añadido que aporta su dirección general en los proyectos estratégicos del grupo? Este año hemos tenido la oportunidad de trabajar por lo menos en dos cosas muy relevantes y que una ya está empezando a lucir y la otra lucirá en breve. La compra de Chile. En la compra de Chile y los servicios jurídicos, primero, ayudamos a hacer la due diligence, asegurarnos de que la compañera, como nosotros pensábamos, y lo que ya hemos visto en estos tres o cuatro meses, es que efectivamente se analizó adecuadamente. Pero quizá más importante que eso, ayudamos a que la transacción se hiciera muy rápidamente. En cuestión de una semana, se alcanzó un acuerdo con las familias vendedoras, empezamos un martes y el jueves teníamos un acuerdo, el sábado fijamos el precio y ese mismo día empezamos la OPA. Y por lo tanto, ahí lo que hemos aportado es velocidad y en los negocios la velocidad tiene mucha importancia. La otra área es GPG, Global Power Generation. Hemos ayudado a estructurar esa compañía, que es una compañía de enorme valor, un montón de empleados y se ha puesto en marcha sin dificultades. Y ahí también hemos contribuido a que eso se hiciera rápido y suave. ¿Qué otros sitios han sido claves en 2014? En 2014, sobre todo al final del 2014, y se empezará a ver ahora en el 2015, los enormes cambios en la ley en relación con el gobierno corporativo. Cada vez tiene más importancia el Consejo de Administración, cómo se hacen allí las cosas y cómo se explican a los accionistas y a los reguladores. Supone una mucho mayor carga de trabajo que la que había antiguamente y en la próxima Junta General de Accionistas se notará todos los cambios, unos que imponen la legislación y otros que voluntariamente nosotros hemos adoptado para mejorar el gobierno corporativo. Más allá de eso, el año ha presentado problemas como todo puntuales, pero ninguno ha sido relevante. Ha habido cosas muy agradables, por ejemplo, una licitación en México que habíamos perdido, habíamos quedado los terceros, pero a base de tesón conseguimos impugnar los dos previos a nosotros y adjudicárnosla. Unión Fenosa Gas se encuentra impactada por el entorno político complicado que vive Egipto. ¿Qué podría contarnos en ese sentido? El objetivo nuestro es hacer respetar los derechos que tiene la compañía Unión Fenosa Gas, en la que participamos al 50% y, por tanto, cogestionamos con ENI, que es un importante grupo petrolífero italiano. Se trata de hacer respetar nuestros derechos, lo cual facilita que la gente de negocio pueda alcanzar acuerdos con la contraparte. Obviamente, si no se alcanzan acuerdos, pues llevaremos los procedimientos arbitrales hasta el final, pero siempre hay la esperanza, especialmente en el mundo arbitral, de que antes de llegar al momento del laudo se alcance un acuerdo negociado que siempre es mucho mejor para todas las partes. ¿Qué retos y objetivos se plantea para 2015? Pues el 2015 es un mundo cambiante, lo cual no es malo para Gas Natural, porque lo que hará es poner en valor las empresas que tienen flexibilidad y nosotros nos caracterizamos por nuestra flexibilidad en el mundo del Gas Natural, especialmente el Gas Natural licuado, y eso pondrá en valor, muchísimo valor. Es verdad que no sea fácil, probablemente nosotros ni otra gente esté conforme con los precios del gas y nosotros y otros iniciemos procedimientos de revisión de precios arbitrales, pero probablemente acabará bien y, en todo caso, con valor para la compañía porque habrá oportunidades de negocio y eso es lo que especialmente nosotros hacemos bien moviendo GENELE en el Atlántico. Habrá muchísimas oportunidades. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.